Si eres mexicano, ¿alguna vez has llamado Firulais a algún perrito que te hayas encontrado o incluso a tu propia mascota? ¿Alguna vez te preguntaste de dónde viene este tan icónico sobrenombre que le ponemos a los perritos en México? El origen de la palabra Firulais deriva del inglés Free of Lies, que en español significaba libre de pulgas. Las autoridades fronterizas preguntaban si Tucán estaba libre de parásitos y pulgas. A eso se le venía el Free of Lies. Asimismo se fue forjando este término coloquial. Y los migrantes en su regreso a México, para presumir a sus familiares que sus perritos eran finos y no mestizos, les decían que eran Free of Lies, Free You Lies, y de ahí nació el Firulais. Y desde entonces, cuando no conocemos el nombre de algún perrito, le decimos Firulais. Cuéntame, ¿cómo se llama tu mejor amigo? Déjamelo aquí en los comentarios.